La sociedad actual se caracteriza por su cambio constante y esto exige una educación diferente. No improvises. Aprende a educar a tus hijos con el criterio necesario para adaptarse a estos cambios. Esta es mi campaña educativa, Aprendiendo con Nicole Serrat. Yo soy la presidenta infantil de la Alianza Patriótica Hondureña y defenderé nuestros derechos, como la educación en nuestra propia familia. Todos somos modificables. Comienzan a decirnos, es como su madre, demasiada delicada. No se puede hablar con él, porque a la mínima se enfada. Ya desde niño era así. ¿Qué voy a esperar ahora que es adolescente? Este pensamiento es uno de los que más daño nos hace. Pensar que nuestro comportamiento tiene un marcado carácter genético y que hagamos lo que hagamos no podrá cambiar. Esto hace que nosotras las niñas, niños y adolescentes nos resignemos y no establezcamos nuestras propias estrategias para crear cambios en nuestra propia vida. Para poder mejorar y desarrollar todo el potencial que ustedes como padres o familiares no pueden vernos, por su propia flexibilidad conflictiva. Para crear cambios en nosotros mismos, ustedes como padres o tutores deben creer que nosotros podemos creer que hay posibilidades efectivas de conseguir nuestro objetivo, por difícil que sea. Esta visión nos permite desarrollarnos en nuestra predisposición al aprendizaje y sobre todo, la creencia de que somos capaces de aprender por sí mismos. Ustedes tienen que pensar en grande. Destruyen estereotipos, olviden parecidos y no hagan comparaciones a sus hijos con el perfil de otra persona. En lugar de la frase anterior, piensen que nosotros somos maravillosos, inteligentes y creativos. Yo, Nicole Serrat, soy la Presidenta Infantil de la Alianza Patriótica Hondureña y gracias al General Romeo Vázquez Velázquez por darme el derecho de la participación. Mi objetivo principal es el bienestar de la niñez y la juventud. Lo que quiero enseñarles a los padres de familia es cómo convertirse en un instrumento de valoración para sus hijos e hijas. Debes ayudarles a que se percate de sus pequeños o grandes avances. En los campos, para que ese éxito sea un trampolín para atreverse a probar nuevos desafíos. Darse cuenta de que ha conseguido pequeños cambios le ayudará a sentirse competente y capaz de cambiar en áreas más difíciles y arriesgadas. Ustedes pueden crear anclajes en nuestra memoria y estamos viviendo en un mundo de constantes cambios. Hazle notar esos momentos de pequeños triunfos y conviértelos en anclajes para futuras situaciones en los que se sienta incompetente. Compara una experiencia ya vivida con la situación nueva, de modo que pueda recordar cómo la solucionó y qué sensaciones sintió adaptando las viejas estrategias a las nuevas situaciones. Nosotros tenemos el derecho de tomar decisiones para aprender a defendernos nosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!